¿Sabías que el primer ratón de ordenador nació en los años 60 y estaba hecho de madera? Aunque ya en los años 50 hubo un experimento militar con el que se consiguió mover el cursor de una pantalla desde un dispositivo externo, no sería hasta finales de la década de los 60 cuando surgiera una herramienta que guardase un mayor parecido con un ratón actual. Sería el investigador Douglas Engelbart quien con el objetivo de aumentar la interacción entre las computadoras y los usuarios crease una pequeña caja de madera con un botón superior, dos ruedas y un cable en uno de sus lados. La forma de este aparato sería rápidamente comparada con la de un ratón. Sin embargo el primer mouse que llegaría a comercializarse sería el lanzado por una compañía alemana unas semanas después de la presentación hecha por Engelbart. Este utensilio contenía una pequeña esfera de goma en su interior capaz de desplazar el cursor sobre el eje de coordenadas X e Y de una pantalla. Ya en 1973 saldrían al mercado las computadoras Xerox, las primeras que contaban con una interfaz basada completamente en el uso del ratón. Diez años más tarde la compañía Apple lanzaría un equipo con un mouse incorporado en el que la principal novedad consistía en que la bolita de goma había sido sustituida por una esfera de metal. Las bolas y las esferas desaparecerían del mouse con el lanzamiento del ratón de infrarrojos en 1999. Una solución que ahorra al usuario la incómoda tarea de limpiar el mouse por dentro y que hace que el diseño actual de estos dispositivos sea muy diferente al de aquel primer mouse de madera.